Muy buenas noches, son las 11 y 5 minutos del día sábado 21 de agosto de 2021. Nos acompañan los representantes de Coljuegos y de la Secretaría de Gobierno, quienes certifican la total transparencia del sorteo Baloto Revancha. Todas las balotas fueron previamente pesadas y certificadas por Icontec. Buscamos al multiafortunado número 107, ese colombiano que quiere hacer sus sueños realidad jugando Baloto y Revancha. Este año ya van tres ganadores, conviértete en el nuevo multimillonario con los 29 mil millones de pesos de Baloto y los 6 mil millones de pesos de Revancha. Comenzamos con el sorteo para Baloto y la primera balota es la número 12-1-2. Segunda balota 40-4-0, tercera balota 18-1-8, cuarta balota 37-3-7, quinta balota 14-1-4. Y la super balota que entrega es espectacular acumulado es la número 2-0-2. Mucha atención para Revancha, los primeros cinco números son... 33-0-8, 0-8, 22-2-2, 13-1-3, 24-2-4. Y la super balota, que entrega es espectacular acumulado, es la número 10-1-0. Felicidades a todos nuestros ganadores. Juega Baloto Revancha y ayúdanos a seguir contribuyendo a la salud de los colombianos. Baloto Revancha, a un tiquete de tenerlo todo. Baloto Revancha, un tiquete de tenerlo todo. Baloto Revancha, un tiquete de tenerlo todo.